En la carita te quisiera yo besar Y muy cerquita confesarte yo mi amor Para que sepas que te quiero de verdad Y que a este paso pronto cierro la rastro En la carita te quisiera yo besar Porque tú eres lo que siempre yo soñé Y si consigo tu cariño te prometo olvidar A tus amores que me gustan de verdad Que bueno está, miren que ya no pienses más Que bueno está, miren que ya No pierdas el compás En la carita te quisiera yo besar Y muy cerquita confesarte yo mi amor Para que sepas que te quiero de verdad Y que a este paso pronto pierdo la razón En la carita te quisiera yo besar Porque tú eres lo que siempre yo soñé Y si consigo tu cariño te prometo olvidar Que bueno está, miren que ya no pierdas el compás Que bueno está, miren que ya no pienses más Que bueno está, miren que ya no pierdas el compás Que bueno está, miren que ya no pierdas el compás En la carita te quisiera yo besar Porque tú eres lo que siempre yo soñé Porque tú eres lo que siempre yo soñé Y si consigo tu cariño te prometo olvidar A tus amores que me gustan de verdad Que bueno está, miren que ya no pienses más Que bueno está, miren que ya no pierdas el compás Que bueno está, miren que ya no pienses más Que bueno está, miren que ya no pierdas el compás Que bueno está, miren que ya no pierdas el compas Que bueno está, miren que ya no pierdas' Música Montate en mi barca, montate mujer Que al pasar el río, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Montate en mi barca, montate mujer Música 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 Montate en mi barca, montate mujer Que al pasar el río, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Montate en mi barca, montate mujer Montate en mi barca, montate mujer Que al pasar el río, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Montate en mi barca, montate mujer ¡Qué fuerte pesadilla! ¡Qué fuerte pesadilla! ¡Qué fuerte pesadilla! Que anochea ni me lo que Le vi la cama mía Le vi la cama mía Le vi la cama mía Transformada en un camión Una voz misteriosa Oí que le decía Oí que le decía Que esperaba un conducto Y yo muy asustado Quien sabe manejar Todo esto lo movía Pero no podía arrancar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Son tan buenas Son tan buenas Y la rueda Y la rueda Se la tranca ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Son tan buenas Son tan buenas Son tan buenas Son tan buenas Y la rueda Y la rueda Se la tranca Conectaba el arranque Y nada Yo le daba manivela Y nada Me pise la batería Y nada La pujía La cambiaba Y nada Me pisaba el aceite Y nada Le cambié la gasolina Y nada Conectaba la bocina Y nada Me bajaba Y la empujaba Y nada Yo me volví a subir Yo me volví a subir Yo me volví a subir Porque ya quería aprender Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Así que yo era más lloré Yo le di a toda prisa Y ya no iba a volcar Y ya no iba a volcar Peones para despertar Yo es que comentaba Pobrecito Gabriel Estaba con la cama Que no podrá suceder Yo le daba Que le daba Que se sube y te apagaste la cama Que le daba Que le daba Que le daba Que acabaste Que acabaste Conectaba el arranque Y nada Yo le daba manivela y nada, me puse la batería y nada, la bujía le cambiaba y nada, me pisaba el aceite y nada, le cambié la gasolina y nada, conectaba la bocina y nada, me bancaba y la empujaba y nada. ¡Qué fuerte pesadilla! 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 ¡Ya no sé a mí me da! Me vi la cama mía, 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 transformada en un camión. Con una voz misteriosa oí que me decía, oí que me decía que esperaba un consultor, siguió muy asustado, sin saber más cercar, lo dijo mi movilla pero no podía aguantar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? 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 ¿Qué le pasa a mi No sé qué pasa conmigo Tengo un problema mi amigo He buscado una guerrita Esta y no está conmigo Ella ni me contradice Si yo le pido un besito Ella me dice papito Yo no le doy un besito Pongan atención mi amigo Ya usted ve lo que le digo Vas bajo viendo conmigo Si yo le digo que sí Ella me dice que no Si yo le digo que no Ella me dice que sí Yo no quiero, ella quiere Y si yo quiero, no quiere Si yo le digo, vámonos a guarachar Ella me dice no No quiero, ella quiere Y si yo quiero, no quiere Ay, yo no sé qué voy a hacer Con esta ingrata mujer Yo no quiero, ella quiere Y si yo quiero, no quiere Si yo le digo, no quiere Si yo le digo, vámonos a guarachar Ella me dice no Y si yo le digo, vámonos a guarachar Y si yo le digo, vámonos a guarachar Y si yo le digo, vámonos a guarachar No sé qué pasa conmigo Tengo un problema, mi amigo He buscado una guerrita Que está ahí, no está conmigo Ella a mí me contradice Si yo le pido un besito Ella me dice papito Yo no le doy un besito Pongan atención, mi amigo Ya se ve lo que le digo La está jodiendo conmigo Y yo le digo que sí Ella me dice que no Y yo le digo que no Ella me dice que sí No quiero, ella quiere Y si yo quiero, no quiere Si yo le digo, vámonos a guarachar Ella me dice que no No quiero, ella quiere Y si yo quiero, no quiere Ay, yo no sé qué voy a hacer Todos mis amigos me preguntan Porque bailo conmigo Porque bailo cumbia y nada más Es un hecho yo, yo no derraster legislativo democracy y nada más Que me dice que sí No quiero, creo que sí No quiere un besito Creo que yo es el número 10 del somos всемietario slamos Todos mis amigos me preguntan por qué bailo cumbia y nada más Para complacerte yo les digo, siempre me deleita su compás Cuando voy al baile con mi negra, y ella me comienza a preguntar Le doy un besito divertido, y es que quiero cumbia y nada más En Bogotá, yo la cuyo, mi carpa, por ella la bailé Y en Barranquilla la voces, bailando chingada En Bogotá, yo la cuyo, mi carpa, por ella la bailé Y en Barranquilla la voces, hay que sabor Cumbia, 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 cumbia. Música Música Si Adelita se fuera con oro, la alegría por tierra si por mar Si por mar no pude de guerra, si por tierra no entre milita Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar Música Si Adelita no fuera sin mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer Que compraría un vestido de acera, para llevar la baila a tu acero Si Adelita te fuera con oro, la alegría por tierra si por mar Y por mar no impune de guerra, y por tierra no entre milita Música 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 Por eso salgo siempre a caminar, en busca de una flor para marcar Pensando que a la vuelta de la tarde, que te lo mato con que sueño ya es verdad Y recorro el camino, reconozco el contigo, siento que vive en mí Toma el sol sobre el frigo del sencillo, seguido por la vez me aprendí Si yo camino, si yo termino, si yo termino, si yo termino, seré yo así, porque el camino no tiene fin Tengo los pies cansados, mi boca está reseca, son las seis en la iglesia, oigo a un cura manda Por eso salgo siempre a caminar, en busca de una flor para marcar Pensando que a la vuelta de la tarde, que te lo mato con que sueño ya es verdad Y recorro el camino, reconozco el contigo, siento que vive en mí Como el sol sobre el frigo, el sencillo, el tribuyo que una vez me aprendí Si yo camino, si yo termino, si yo termino, si yo termino, seré yo así, porque el camino no tiene fin Hace un año te asistiendo que te vas, hace un año te estás viendo y no te vas Y ya te vas cariñito, que te vaya bien, pero andate temprano que te deja el tren Puedes irte, puedes irte, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Arregla ya tus maletas y vete de aquí, por mí no te preocupes que yo soy así Y ya te vas cariñito, que te vaya bien, pero andate tempranito que te deja el tren Puedes irte, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte Quiere y grande se, quiere y grande se Puede decirte, si no me quieres Puede decirte, puede decirte Puede decirte cuando quieras, puede decirte Puede decirte, si no me quieres Puede decirte, que no vuelvas Puede decirte, si no me quieres 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 Ya no quiero volver con usted Ya no quiero ser Puede decirte, si no me quieres Ya no quiero ser Puede decirte, si no me quieres 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 Puede decirte, en car caminos Karen, se me perdió la cadenita con el piso del nazareno que tú me regalaste, Karen que tú me regalaste, que tú me regalaste Karen, pero me queda tu retrato el lindo pañuelito blanco y el liso de tus cabellos, Karen el liso de tus cabellos el liso de tus cabellos, Karen el liso de tus cabellos Karen, mi molesta consentida tú eres parte de mi vida, Karen tu y el lazareno tu y el lazareno Karen, tu y el lazareno Karenita, por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro de mi pecho aquí al lazareno aquí al lazareno aquí al lazareno tu y el 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 lazareno pero no se que tendrá que todo el mundo viene y se quiere quedar es lo que tiene el viejo 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 es lo que tiene la fe es lo que hace lindo es lo que tiene el viejo Música Somos de garajito Y allá del vitoral Cuando sonados un rock Y ponense a cantar Es lo que tiene el disco Y con la negrita Marisol Es lo que tiene el disco Y con la negrita Marisol Somos de garajito Y allá del vitoral Cuando sonados un rock Y ponense a cantar Es lo que tiene el disco Y con la negrita Marisol Es lo que tiene el disco Y con la negrita Marisol Música Música Si te preguntan quién soy Y también de dónde veo Yo te ríe y me enamoré Y yo te ríe y me enamoré Y yo me crucé en tu camino Yo te ríe y me enamoré Y son las cosas de destino Y es pecado tu mar Y yo te ríe y me enamoré Y así Como yo te estoy queriendo Te quiero porque te quiero Y a nadie le voy mintiendo Si es preciso gritaré Con mi voz al mundo entero Que mi amor es mi infierno Que mi amor es verdadero Querer a nadie por él Como a ti le estoy queriendo Tú no hagas eso mi amor De lo que vaya en mi cielo Porque tú sabes muy bien Que mi cariño es sin ver Que mi camino me diga Mi amor es verdadero Que mi amor es verdadero Y es pecado aún así Como yo te estoy queriendo Te quiero porque te quiero Que mi amor es verdadero Que mi amor es mi infierno Si es preciso gritaré Con mi voz al mundo entero Que mi amor es mi infierno Que mi amor es verdadero Que mi amor es verdadero Si te preguntan quién soy Y también ¿De dónde vengo? Que mi amor es verdadero ¡Suscríbete al canal! 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 Abusadora, 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 abusadora La mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora ¡Gracias! Ay, se me fue María Mi vida está tan oscura sin ella Porque era mi estrella, era mi alegría Porque era tan bella, ay María Ay, se me fue María Yo creo que no me queda más llanto He besado tanto, tu fotografía Porque era un encanto, ay María Se me fue María, se me fue María Solo me ha dejado tu fotografía Se me fue María, se me fue María Ahora es que comprendo cuánto la quería Vuelve María, vuelve María Vuelve María Vuelve María Te me fue María, se me fue María Porque era tan oscura sin ella Porque era tan bella, porque era tan bella Tu fotografía, porque era tan oscura sin ella Porque era tan oscura sin ella Porque era tan oscura sin ella Y yo creo que era tan oscura sin ella Y yo creo que era tan oscura sin ella Vuelve María 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 Hay cuantas veces me han sacado de tenampa Y abrí un borracho con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pintando mis talones Les pedí veinte, treinta y cinco mil canciones Y canté, me caí de la nube Me revolqué, canté y grité de seis minutos Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas copas Y los mariachis son los amos y señores Que tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones se recuerdan tus amores Hay cuantas veces me han sacado de tenampa Y abrí un borracho con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pintando mis talones Les pedí veinte, treinta y cinco mil canciones Y me canté, me caí de la nube Me revolqué, canté y grité de sentimientos Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te toman cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones se recuerdan tus amores Música 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 En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te toman cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones se recuerdan tus amores Música Música